Se dice que cuando llegó el tren a Bahía Blanca fue la segunda fundación de Bahía Blanca. Fue importantísimo, porque se cree que mucha gente entró por el mar, por el puerto, pero no es así, por el puerto entraron nada más que dos barcos de pasajeros, porque siempre fue un puerto de carga. En cambio, por esta estación entraron todos. Yo les digo que uno se emociona al pensar que donde están pisando llegaron nuestros mayores. Importantísimo, importantísimo. Fue el ferrocarril que llegó a todos lados, no dejó desprotegido a nadie, digo yo. Porque hasta los sitios más recóndidos pudieron recibir insumos e inclusive conectarse con las ciudades debido al ferrocarril. Nacieron muchos pueblos también. Muchísimos, muchísimos. Y había pueblos muy chiquitos y que no tenían nada y el gran paseo se calanaban para ir a recibir el tren. No, fue impresionante. Hubo en un momento 37.000 kilómetros de vías. Hablamos de 12 veces de punta a punta del país, ¿no? Impresionante. ¿Cómo surge esta idea del homenaje? Porque siempre me gustó y tenía ganas, pero esperaba que alguien lo hiciera. Entonces, esperé, esperé y ahora ya no queda nadie de los mayores. Y quedo, yo digo, no, que nuestros menores, mis hijos, nietos y todos los ferroviarios no se olviden de esto. ¿Qué le genera, digo, tristeza ver cómo está el ferrocarril hoy en el país? Sí, sí. Tristeza y ganas de pelear para que se reactive. Porque creo que, como lo dije recién, creo que los cuatro medios de transporte que tenemos, puede ser avión, mar, tren o camión, se pueden complementar perfectamente. Y este país tan generoso nos da de la tierra de todo para transportar. Y yo creo que con los cuatro sistemas se puede hacer perfectamente. Yo llegué aquí a Bahía Blanca, justamente, en el tren que corría de Constitución a San Carlos de Bariloche y de San Carlos de Bariloche a Constitución haciendo una escala en muchos pueblos que algunos han desaparecido desgraciadamente por la falta del ferrocarril. Yo nací en Ingeniero Jacobazzi, un pueblo eminentemente ferroviario, donde era muy particular porque el tren que pasaba por la ciudad de Bahía Blanca llegaba Ingeniero Jacobazzi y la gente que tenía que ir a Esquel, hacía el transbordo, se bajaba en la estación de Ingeniero Jacobazzi y tomaba esa famosa y pintoresca trochita que iba dejando siempre por su estridente silbato y una impecable nube de humo por el camino, muy coqueta, como decíamos nosotros, llevando en su corazón tanta gente en esa época, trasladando a los maestros, por ejemplo, que vivían en las escuelas rurales y que tenían como punto de partida Ingeniero Jacobazzi. También veíamos a veces que paraba en el medio del campo y los pasajeros nos preguntábamos por qué. Cuando mirábamos veíamos que venía un señor a galope tendido en su saino, en su caballo, trayendo una carta al maquinista para que se le acerque a su hija, que estaba acá adentro en Esquel. Eso fue el ferrocarril, la unión de la gente, la unión de los pueblos, la grandeza de la República Argentina. Eso es el ferrocarril. Por eso es que bregamos y estamos hoy acá para despertar conciencias y hacer de que los que tienen en sus manos la forma de poder hacer revivir esto tan hermoso que nosotros hemos podido vivir no se convierta, como dijo don Alberto Merlo, en una campana oxidada con un badajo oxidado llorando una vía muerta.